Algunas lágrimas de agradecimiento al pueblo peruano, orgullosos de que peruanos, hayamos salvado peruanos, orgullosos de que el Señor nos haya permitido a todos ser parte de este milagro de vida. Estoy muy feliz, adentro me abracé con el presidente Humal y le dije que yo había tenido una experiencia amarga en el 92, con una mina sol de Ica en Arequipa que colindaba con Nazca, donde nueve mineros fallecieron y no pudimos rescatarlos. En ese tiempo yo había terminado derecho, pero ya trabajaba en Nazca y no quería que la tragedia se redituara. Pero gracias a Dios que nuestros mineros formales pudieron hacer ese trabajo de alta cirugía. Ha sido una victoria de todos los peruanos, una satisfacción que compartimos todos. Todos los peruanos, me siento orgullosa, como lo dijo el presidente Humala, de ser peruana. Me he sentido gratamente reconfortada de ver la solidaridad del pueblo peruano en todas sus instancias y de la prensa, orgullosa de ustedes, porque la temperatura acá ha bajado a menos de 10 grados ayer y ustedes han sido tan valientes de acompañarnos todas estas noches, atentos a nuestras necesidades. Gracias. Gracias.